La historia de un muñequito La gente cuando lo mira, la gran urbe de Nueva York Dicen que viene un cohete, que viene un ave o viene un avión Esta es la historia Catalina la Grande Sansón y Dalila Ricardo Corazón de León Tarzan y su combo con la monachita Y llegó Superman bailando guaguaco Así lo cuenta la historia y dicen que pluma, que pluma lo vio Llegó Superman bailando guaguaco La gente, la gente cuando lo veía, decía viene una vez que viene un avión Llegó Superman bailando guaguaco No le pongan la guetonita porque si no, no va a poder gozar guaguaco Llegó Superman bailando guaguaco Ahí vienen los timbales arrollando por haber visto a Superman Llegó Superman bailando guaguaco ¡Oyelo, Yoyoyi! ¡Oyelo, Yoyoyi! Llegó Superman bailando guaguaco Llegó Superman bailando guaguaco Catalina la Grande Sansón y Dalila Su parte de la historia que les cuento yo Llegó Superman bailando guaguaco Yo quiero que tú veas como la goza Superman está bailando su guaguaco Llegó Superman bailando guaguaco Ay, mira que llegó Superman vacilando la rumba en el guaguaco Llegó Superman bailando guaguaco También cómo se refierechnet la taonita un buen de mí Él自ら iba a definir el silencio Conoc différentes Una Short woman Puede la pequeña ¿Qué opinión? ¡Yoyoy-lo! ¡Incribile a ella la pierna! Es chagr recurre ¡Qué opinión! Gracias.